Muchas veces me han preguntado por un equipo que tenga buena pantalla, cámara, rendimiento y en este caso tengo la mejor respuesta, hablamos de Xiaomi Note 5A así que lo vamos a conocer el día de hoy, acompáñenme Las prestaciones del equipo son bastante buenas a tomar en cuenta su segmento Contamos con un procesador Snapdragon 425, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento internos expandibles hasta 128, lo necesario para correr juegos de alto rendimiento con una experiencia más que aceptable, obviamente con fotogramas reducidos Me gustaría colocar al móvil como un dispositivo que no te va a fallar lo que le pides lo harás sin problema y te aseguro que su procesador te dará batalla Si vemos el diseño tiene un aspecto muy cuidado y minimalista y a pesar que cuenta con plástico, sus materiales de construcción son de muy buena calidad Contamos con unas dimensiones de 153 milímetros de alto, 76.2 milímetros de largo, 7.55 milímetros de ancho y un peso de 150 gramos, sinceramente es un móvil muy ligero y cómodo Por la parte trasera contamos con su cámara de 13 megapíxeles junto con su flash Por la parte delantera tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles con su sensor y altavoz Un poco más abajo los botones que cabe mencionar que no son retroiluminados En la parte derecha los botones de subir y bajar volumen junto con el de power Por el lado izquierdo la entrada la SIM ISD Por abajo su altavoz, entrada micro USB Arriba un micrófono, inflarrojo y su jack de 3.5 Y si, para los que se dieron cuenta no tiene lector de huellas Ahora si vemos a más detalle su pantalla, tenemos 5.5 pulgadas en resolución HD Con protección Corning Gorilla Glass Sus ángulos de visión son bastante buenos En el sol se puede apreciar la pantalla sin mayor problema No es la mejor de todas, sin embargo tendrás una experiencia aceptable En películas, series, juegos, etc. Si nos vamos directamente a la cámara, tenemos una principal de 13 megapíxeles Con una apertura f2.2, compatible con tecnología PDF Es una cámara super buena, muestra resultados muy reales Los colores los interpreta correctamente y aún mejor Contamos con el modo manual o HDR Al igual podemos agregar filtros en nuestras fotografías Para darle un toque más artístico Ya en la noche le cuesta un poco de trabajo Sin embargo lo hace mucho mejor de lo que yo me esperaba No presenta tanto ruido, así que está muy bien En la cámara frontal al igual tiene buenos resultados Correctos, no destacables Con buen detalle y por supuesto con belleza facial El video del equipo es bueno, tenemos la grabación hasta 1080 a 30 FPS Cosa que se agradece muchísimo En el software tenemos Android 7.1 Nougat con MIUI 9.2 Realmente es bastante fluida, limpia, no tiene aplicaciones extras Así que está bastante bien Sobre todo me gusta la posibilidad de descargar temas referentes a la personalización En el sonido del 5A es muy decente Así que aquí te dejo una pequeña grabación para que tú mismo lo juzgues En la batería tenemos 3080 mil amperios Lo suficiente para todo el día Realmente es uno de los puntos más fuertes del equipo Así que en este apartado no te preocupes Que tendrás un buen resultado frente a la autonomía Y bueno ahora te preguntarás Ya me contaste todo lo que tiene Pero cuánto cuesta el equipo y dónde lo puedo comprar La excelente noticia es que lo puedes adquirir en Telcel Con un precio de 3,500 pesos mexicanos O ya depende si lo compras en otras tiendas o páginas web Y bueno amigos Aquí hemos llegado ya con el video Puedo sacar como conclusión Que el Redmi Note 5A es un excelente dispositivo Segmentado para gama media, media baja Por ahí tenemos características muy interesantes Y además si es tu primer dispositivo Xiaomi Que le des oportunidad a la marca con este gran dispositivo Que yo sé que no te va a fallar Y sobre todo te va a gustar muchísimo Y pues nada recuerda que tengo Facebook, Twitter e Instagram Por ahí puedes seguirme en todas mis redes sociales Para que estés al pendiente Detrás de cámaras que dispositivos se vienen Así que pues nada Muchísimas gracias a Xiaomi Y a ustedes que están viendo este video Y sin más que decir Yo me despido Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!